Este viernes 12 de agosto se estará llevando a cabo la Feria Expo Empleo Joven Distrital, una iniciativa de la Alcaldía a través del programa Jóvenes Experiencia Cero. Esta feria está dirigida a los jóvenes entre 18 y 28 años para que nos acompañen y conozcan todas las oportunidades que desde la Alcaldía Distrital a través del programa Jóvenes Experiencia Cero estamos presentando para los jóvenes de Barranca Bermeja. Vamos a contar con la presencia de 40 empresas de diferentes sectores del distrito con oportunidades laborales para jóvenes. Entonces la invitación es para que los jóvenes se nos acerquen y los empresarios que quieran hacer parte de estas iniciativas. En este espacio los jóvenes entre 18 y 28 años tendrán la oportunidad de interactuar directamente con 40 empresas que se suman a esta iniciativa con el fin de brindar oportunidades a los jóvenes talentos en Barranca Bermeja. Los jóvenes es importante que vayan este día, nos visiten, conozcan las oportunidades que actualicen su hoja de vida. Si es necesario vamos a tener a las agencias de empleo presentes, vamos a tener también puntos de información como la DIAN, Cámara de Comercio, un aliado importante para el programa Ecopetrol, que también dispone de allí de algunas empresas que están dispuestas también a vincular dentro de su organización, dentro de sus mismas nóminas, población joven. Desde la Alcaldía Distrital se extiende la invitación a los jóvenes a que hagan parte de esta gran oportunidad y también a las empresas que quieran hacer parte de este evento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!